¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues sí, regresas con esta sección No Judo el Flash, donde vamos a analizar estos tres Mike Treffel, les vamos a aventar lo que serán los Picks de la semana número 13. Yo soy Hans. Yo soy Flor Mandiano. Este, pues bueno, vamos a darle, empezamos. Los Colts contra los Titanes. Bueno, estos Colts en un buen partido ahí, este, el bigotón le sacó el juego a Baker Mayfield y se encuentran unos Titanes que agarraron barco, ¿no? Las Panteras de Carolina que no dan una. No, no, no se usan barco, güey, porque ya las estamos ganando. Sí, los estaban ganando. Este, ¿cómo ven? Este juego divisional siempre es parejo, este, parece que los Titanes le tienen la medida a los Colts, pero yo me voy a quedar con los Colts, con el bigotón. Bueno, no está lleno a Tantello También eso es una baja importante para los Colts Que bueno, o sea, no lo venía haciendo bien Los titanes regularmente juegan bien en casa Si le da la bola a Derek Henry Como lo hemos mencionado anteriormente Yo creo que los titanes van a sacar este partido Me voy a quedar con Tennessee Para este partido, pero Pues yo no sé si Bayonesas, pantalón Vayan a jugar bien, güey Un poco sorpresiva la victoria De Colts contra los Bucaneros Pero no creo que sea un factor así Clave como para ¿Que llora a Tantello? Sí, que no paga llora a Tantello No, 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 que los Colts le hayan ganado A los Bucaneros Un factor como para Darle el voto Yo voy titanes también Vale, vámonos Los Falcons ante los Jets Finalmente el Colts le empieza a dar el balón A Biham Y los Jets Pues bueno, una desgracia ¿No? Ya se quedó una A Zach Wilson Este Salate No encuentra A quien va a poner de coreback Ahí que agarre al Ahí está el bombero ¿No? Que anda siempre en las tribunas De los Jets A ver Seguro lo haría mejor Me quedo con los Falcons Definitivamente Mucho análisis Yo la verdad Me voy a quedar con los Jets Con la defensa Con la defensa de los Jets Y el juego terrestre de los Jets Creo que me voy a quedar con ellos En casa Normalmente Atlanta En casa es otro equipo Que quede visitante Me voy a quedar con los Jets En casa Yo estoy de acuerdo contigo O sea, ya los Jets Ya no van a buscar algo Este... Extraordinario Ya está entrenando Rogers Ah, sí, es cierto Ya está entrenando Rogers La ayahuasca Sí funciona Tres meses Se aventó En una lección de un año Sí llegaron a decir Que iba a regresar En la temporada Bueno Está entrenando Sin embargo Todavía no es seguro No creo que llegue a jugar No, yo no creo Yo creo que va a ser Para la siguiente temporada Yo tampoco creo que llegue a jugar Y como para qué, ¿no? Ya la temporada de Jets Casi está perdida Y los Falcons Que le ganan a los Santos Entonces, de repente Ahí Fue un juego muy circunstancial Ese por un 6-6 Ese fue la diferencia Fue un juego muy circunstancial Por eso no confío tanto en Atlanta Pero aún así Yo también voy Este... Falcons A Atlanta Con los Jets Órale Con Feras Las Panteras El peor equipo de la liga Contra los Bucaneros Pues Por ahí andan diciendo Que va a iniciar Este... El rifle rojo, ¿no? El pelirrojo El pecoso El canelo Este... Sí, ya iban a proteger A... A... A su primera selección Y hacen bien Ya no tiene caso Que lo dejen Terminar la temporada Pues van a empezar a probar Y menos ante una buena defensiva Que es los Bucaneros Me quedo con los Bucaneros Sí, te voy a quedar con los Bucaneros Pero si fuera candidato, güey Pues que... Si fuera, oye Yo no puedo andar más pelear A los Bucaneros Sí puede ser Puede ser una sorpresa Pero aún así No creo que... Que sea tan... Sí, pero aparte sabes que es lo que todavía los Bucaneros Están pelando la división con Atlantas Sí Con los Santos Entonces no hay mucha diferencia todavía En juegos entre ellos Entonces yo creo que no se van a dar el lujo de perder contra Carolina Exacto Esta división la va a ganar el menos peor, ¿no? Los tres chiclados Voy Bucaneros Yo también voy Bucaneros Está bien, vamos Los Leones ante los Santos Los Leones fueron sorprendidos Por el Amar Por Jordan Love Y los Santos Lo decíamos, ¿no? Vienen de esa jugada De ese pick six De perder el juego ante Atalanta No creo que Detroit Este... Sí, yo tampoco Pierda Este... Dos veces seguidas Pero son los Leones de Detroit Históricamente Una franquicia Que se las arregla para perder Pero me quedo con los Leones Este es otro O sea, estos son otros Leones Yo no creo que pierdan dos veces seguidas Yo creo que hasta le van a pagar Una piche maldiza a los Santos Pues esperemos Que sí Yo no creo que sea tanto madriza Pero... Este... Sí, los Leones no se van a dar lujo A perder una segunda vez Pero de todos modos Sí dan esa... De repente esa sorpresa Pues Chicago les peleó, güey Exactamente Lo que pasa es que son juegos divisionales, güey Juegos divisionales Aunque vengas en un buen ritmo Tu peor equipo de la división Te puede sacar el partido, güey Se conocen, juegan dos veces al año Entonces No es tanto una sorpresa, güey Chicago les jugó bien Sacaron... Alcanzaron a sacar el partido Y Union Bates les ganó, güey Y cómo les ganó Tampoco se me hizo tan sorpresivo O sea, Green Bay A mí se me hace ahorita un... No, pero está jugando bien Está jugando bien No es fuerte, pero está jugando bien Y en casa Viene con buen ritmo Creo que viene Dos victorios seguidas, creo Entonces voy Leones también Los Chargers ante los Patriotas Estos Chargers La verdad es que Increíble, ¿no? Cómo pierden con ese escuadrat Tú lo ves, hombre por hombre Y la verdad es que no te explicas Cómo pierden semana tras semana Hay unos Patriotas Que Bill Belichick Ya denle su col-col Pónganle su sabanita Llamándelo a la silla Bueno, también tiene dos mancos De coreback, ¿no? Con Mac Jones Y con el... Y con el... Y con el... Y con el... Y tiene lesiones importantes Sus mejores defensivos Entonces, no, no Es una... Es una... Es una... Es una... Alguien le apostaría a los Patriotas Yo voy con los Chargers Yo voy con los Chargers Yo también voy con los Chargers Digo, perdió Pero tampoco no fue un rival Baltimore De la vez que... No, y los cargadores le pelearon A los cuerdas O sea, al final ya... Exactamente Perdieron, pero le pelearon a los cuerdos Yo creo que los Patriotas no le van Ojo, nada más que Creo que los Chargers no han ganado Podido ganar los Patriotas Hace muchos años, ¿eh, güey? Sí, creo que Bill Belichick Ya es ahí No lo han ganado en un solo partido A veces es que el Braggio Tenía toda la oportunidad para ganarles O sea, ya sí no le van a ganar Sí, sí, sí van a ganar Si no le ganan los Chargers A los Patriotas Creo que ya su post definitivamente Se debe de ir, ¿no? Sí Vámonos, los Cardinals Ante los Steelers Pues... Kyler Murray Se vio sorprendido Los Ramses pasaron por encima Y los Steelers Pues una victoria peleada Pero la defensiva Lo que hemos dicho A lo largo de toda la temporada Es la que sigue sacando los juegos Yo creo que Aunque Arizona va a estar compitiendo La defensiva de los Steelers Está muy cañona Ah, me quedo con los Steelers Pues yo vi unos Steelers diferentes Corrieron a Matt Canada Yo creo que la... ¿Qué tal, eh? Se vio un... La defensiva Ya tuvo por primera vez 400 yardas totales Lo que no habían hecho En toda la era, Canadá Desde que estaba ese señor ahí, güey Sí Pues ya me tenés en cuenta Que cansa de eso, güey Ahora corrieron mejor la bola Lanzaron más pases Fueron más agresivos, güey Pitbull se había jugado mucho mejor O sea, ya no dependieron De la defensa como antes O sea, la defensiva jugó bien Y no le ganaron a una defensiva... Este... Sí, flanso Exacto O sea, los Bengals traen buena defensiva Y aún así Sí, sí, sí Y un juego divisional Y 400 yardas 400 yardas Me quedo con Pittsburgh Porque que acá... Ahí solo, no... Digo, fuera de cada almura Que regresó Y regresó jugando bien Sí, lo ha hecho bien No, está bien Pero sí le ha gustado trabajo acoplar Sí, sí Está un poco fuera de ritmo Sí, no sé Pero no tiene mucho equipo alrededor Exacto Yo también, este... Me he quedado con los Steelers Está bien Vamos los delifines Ante los Commanders Pues bueno, los Commanders Por momentos habían visto bien Y este... Pero al final Les llegó su realidad, ¿no? Y los delfines Ya sabemos que ante Equipos malitos Pues meten Arriba de 30, 40 puntos Pues me quedo con los delfines Yo también me quedo con los delfines Sin mucho análisis Creo que también le van a pagar Una chinga a los delfines Sí También aquí no hay mucho que agregar Sí, yo me quedo con los delfines Buen juego, ¿eh? Que se viene Los Broncos Ante los Tejanos Dos equipos que vienen jugando bien Los Broncos vienen enrachados Russell Wilson Cada vez Agarrando más química Con ese equipo Ah, decía el puto Que ya estaba En la cadencia Y los Tejanos Pues bueno Que perdieron Porque el pateador No la llevó Ante los Jaguades Porque Pero sí Ya es de veras Esto ya no es una sorpresa Es un equipo Que viene haciendo bien las cosas No, y lo hemos dicho Cada semana Aquí El Mico Ryan Se está haciendo un buen trabajo Con ese equipo de Houston El Mico Lo está haciendo bien Desde la semana Uno Ajá Entonces No es una sorpresa Que Houston Venga jugando bien Aparte Si Strauss Yo creo que sí va a ser El jugador Ya, ya, ya Lo tiene El remato defensivo del año Ya lo tiene En la bolsa Yo creo que sí Ahora Ambos equipos están jugando Hay implicación de playoff En este momento Están dentro Entonces No, están en la pelea Por playoff O sea, no están dentro Pero están cazando Son los dos últimos equipos Más bien primeros Que están esperando A ver quién pierde de arriba Para meterse Entonces Yo creo que Yo voy a quedar con Denver Ahorita Por la racha que trae Me gusta mucho Houston En casa Que juega muy bien Pero creo que De Broncos Viene jugando bien Viene ganando De equipos fuertes Le ganó a Kansas City Le ganó a Buffalo Que son equipos fuertes Contendientes Y Houston Le ha ganado equipos No tan fuertes Como lo ha hecho Denver Creo que Por eso Por eso me voy a A eliminar por Denver Yo me quedo con los tejanos Juegan en casa La verdad Ahí sí Si es un juego La verdad Es el partido Como más parejo Más cerrado De la semana Difícil Puede ganar cualquiera Yo creo que sí Yo siento que sí Los tejanos Le van a quitar Esa rachita A los Broncos Insisto Con Russell Wilson Todavía no me convence Pero sí ha demostrado Honestamente Lo dije Ha demostrado Que todavía Tiene Tiene punch Ya como que La mano de Sean Payton Ya se empieza a ver Un poquito más Ya la defensa Juega mejor La ofensiva Ya no comenta Ya están corriendo Viendo el balón Como lo habíamos comentado Que lo hacía con Santos Con Ami en cámara Ya ya Montemuel Se está viendo bien Ahora no Todo el equipo También es Russell Wilson No claro Pero quiere decir Que a estas alturas De la temporada Ese juego Iba a ser Los más Sí Sí claro A estas alturas Y aparte hasta con suerte ¿No? Este Russell Wilson Dice Aviento el pincho Por ahí debe de estar Sutton Y la rescata Por ahí va a aparecer Ese valedor Sí 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 Y mira Así como Para empezar A calentar motores Para lo que es El mejor juego De la jornada ¿No? Los 49 Es el juego más fuerte La verdad Vienen bien Bien aceitados Ante unas águilas De Filadelfia Que aunque juegan mal Se las arreglan Se las arreglan Para ganar Los Bills Ya los tenían ahí Este Con el pie en el cuello Qué juegazo Qué juegazo De la trayectoria De Gabe Davis Se equivocó Y la verdad Te encuentran La forma de ganar Son bien cagones Esos güeyes Juegan en casa Se encuentran Un buen equipo Y todo por eso Me quedo con los 49 Me voy a quedar Con los 49 Y creo que Ahora sí Filadelfia es un buen equipo Pero no es invencible Y San Francisco Creo que viene jugando bien Desde que llegó Chase John La defensa cambió Completamente Se bajó el señor Ese que estaba El corredor defensivo Se bajó Las bandas Cambió La defensiva Cambió completamente Han capturado Tienen creo que Cinco capturas por juego Tres partidos Este Veo más completo A San Francisco Y creo que Les vamos a meter Una chinga A los que ya salió Eso con confianza Yo voy a hacer El contrario Es un duelo Muy fuerte Pero no siento A San Francisco Tan fuerte Para ganarle a la salida A ver cómo me sientes A mí ahorita Yo creo que Si alguien le puede ganar A San Francisco Es San Francisco Es la final de conferencia De la salida Es San Francisco Y a ver veamos Es una final de conferencia De la salida Y aparte Lo que todos queríamos ver A este Purdizano Contra Hurts Va a ser un buen juego Que esté parejo Ahora Ojalá no haya lesiones De ninguno de los dos equipos Para que lleguen A un pequeño juego Para que lleguen bien Eso sería una lástima Que se lesione Hurts Un Pordi Un McAfee Se desgasten ahorita No pues toquen madera Para que lleguen Bueno bueno Los Browns Ante los Rams Unos Browns Que tienen la mejor defensa Pero nos decíamos No hay ofensiva No hay ofensiva ¿Quién le danza? Es que ¿Quién las mueve? Igual otro manco Ahí Ya está Su tercer colegas Su tercer colegas Pasó como El año pasado Está flaco Pero nadie Yo creo que les puede ayudar Ahí en este momento Entonces los Rams Que se vieron viendo Ante el Iso No me quedo con los Rams No los Rams No solo están jugando No solo con el Iso Afortunadamente tienen a Puka Pero yo me quedo con los Rams Desde ese MVP ya no Me voy a quedar con los Rams Simplemente porque la ofensiva de Cleveland Yo flaco Después de Lo levantaron del sillón Con papitas y cerveza A jugar Sí Ahí totalmente de acuerdo Regresate al sillón Flaco Está bien Los jefes Ante los Pakers Sería buen juego En papel Este Los jefes Ahí en la primera mitad Les metieron un susto Los Riders Iban 14-0 Pero Patrick Mahomes Hizo de las suyas No sé si estaba Taylor Swift o no Ahí en la tribuna Pero al final Es de estos De los mejores equipos Con los cuervos En la conferencia mexicana Green Bay Aunque mostró buenas cosas Ante el Tito No creo que vaya a hacerle A competirle Aunque es en el Ambo A lo mejor por momentos Va a estar complicado Definitivamente me quedo con Kansas Sí Me quedo con Kansas City No creo que Green Bay vaya a sacar este partido Yo creo que sí Como dices Va a estar competido ¿Y qué crees que no me está gustando mucho Como está jugando Kansas City? Yo creo que la falta De buenos La falta de un playmaker En los receptores En el cuerpo de los receptores Si no es Travis Kelsey Ya las defensivas Se encargan Se enfoca en Travis Kelsey Porque no van a parar Y al principio Se las complican con eso Si dice apenas El partido pasado Rasheed Rice fue Que cerró la cara Por esos receptores Porque es talentoso Pero los demás Son manos de piedra Que también Es estrategia Porque todos saben Que van a ir con Kills Y de repente Pues nosotros Sí pues los sueños Pero es que no cachan Que no cachan No hay uno Que ve Pero los mecates De los mecates Cachan Es lo único Que cachan Pero el único Que ha dado el paso Enfrente De Kansas City O sea no hay un receptor Perdón Que dé un paso Enfrente Kills y luego Medio chaquetón También luego Medio Pues imagínate Que no cachan Después de No Digo Los Packers Ojo No se deben de confiar Los Kansas City No we Pero no le van a pelear No creo que le vayan a pelear Los jaguares Lo que podría haber sido Un juegazo Con burro usano Pues se convierte La verdad Otro lunes más Por la noche Que va a ser un poquito De bostezo Yo creo que los jaguares Tienen todo En casa Lunes por la noche Soleado Trevor Lawrence Para aprovecharse De unos Creo que Travis Creo que Travis No va a jugar Está lesionado Sin embargo Lo han ido haciendo bien Con este Cy Jones Con Kirk Si el juego Ahora es de los jaguares Es muy 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 Productivo Igual No también terrestre Y los Bengals Sin burro Tienen buena El problema es que Tiene está lesionado Vamos a ver Si tienes una buena Línea ofensiva Los huecos Se abren Y aunque no tengas Un corredor elite Así es Exactamente Yo también creo que Desde que se lesionó burro Los Bengals Ya deben estar pensando En la siguiente temporada En el draft Que van a En el nahuatl Que van a agarrar Exactamente Está bien Pues así fue amigos Este análisis De la semana 13 Todos los jaguares Todos los jaguares Visiten nuestras Redes sociales Métanse a nuestra Página web La verdad es que Si quieren contenido Del NFL Bien O divertirse Vengan Pásen a dejar su like La verdad es que Para que nos ayuden a mejorar Yo soy Hans Yo soy Donald Y aquí ver Ferapa en la producción ¡Vamos!